Para desarrollar lo que verdaderamente te gusta, lo que te apasiona, no hay fronteras y para eso es la muestra de este artista que nos acompaña esta noche, Shumik, el artista más diferente, polifacético. Tú vienes desde China, estás en Venezuela, aprendes español y estás ahora en República Dominicana y que canta merengue. Hola, saludos, ¿cómo están? Toda mi gente linda de República Dominicana, pues soy Shumik, el chino merenguero. El chino merenguero. Señores, de verdad que para cuando te gusta algo no hay nada que te limite. No hay nada que te limite. Oye, si un chino canta merengue, todo el mundo puede cantar merengue, ¿cierto? ¿Cómo has desarrollado tú esta parte de cantar merengue, ya que sabemos tu nacionalidad? Sí, sí, oye, estoy bien contento. La aceptación de la gente ha sido increíble. Va a ser el primer chino merenguero, gracias a Dios hemos estado en todos los medios de Latinoamérica, en Canadá, en Estados Unidos. Hemos sonado mi tema por todos lados y la aceptación ha sido bien chévere y estoy bien agradecido con toda la gente. Bueno, vamos a disfrutar de ese talento que tiene. Seguro que sí, vamos a poner a toda la gente a gozar aquí en República Dominicana. Y a ponerle punto final a Buenas Noches con la calidad de Shumik, el chino que canta merengue. Hasta mañana. ¡Ya! ¡What's up! ¡What's up! Y a mi Venezuela, sus manos me abrió. Y aunque yo he nacido en China, me siento latino de corazón. Con alma latina, soy chino con alma latina. Desde pequeño viajé desde muy lejos. Y aunque nací en China, yo soy merenguero con alma latina. Soy chino con alma latina. Desde pequeño viajé desde muy lejos. Y aunque nací en China, yo soy merenguero. Llegué cocinando para ser futuro. Nada es imposible, escucha, si trabaja duro. Yo soy el ejemplo de que sí se puede. Yo te abro con el alma pa' que se te quede. No faltaré que diga, no lo logrará. Si tú le pones ganas, tú lo alcanzarás. Y aunque muchos te digan, no, no, no se puede, no. Y aunque muchos te digan, no, no, no se puede, no. Te muestras que se puede, puede, claro que se puede. Te lo dice el chino. Con alma latina, soy chino con alma latina. Desde pequeño viajé desde muy lejos. Y aunque nací en China, yo soy merenguero con alma latina. Soy chino con alma latina. Desde pequeño viajé desde muy lejos. Y aunque nací en China, yo soy merenguero. No faltaré que diga, no, 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 no se puede, no. Y aunque muchos te digan, no, no, no se puede, no. Y aunque muchos te digan, no, no, no se puede, no. Te muestras que se puede, claro que se puede. Te lo dice el chino. Con alma latina, soy chino con alma latina. Desde pequeño viajé desde muy lejos. Y aunque nací en China, yo soy merenguero. Con alma latina, soy chino con alma latina. Desde pequeño viajé desde muy lejos. Y aunque nací en China, yo soy merenguero.